Acá estamos apuntando al tema de trabajo y producción. La reconstrucción de la Argentina viene por el lado del trabajo. Estamos hablando de un frigorífico de 500 trabajadores. Frigorífico que se recuperó en el 2006, es decir, que la empresa original quebró. Que en el 2011 los trabajadores empezaron a pegar un desarrollo importante. Les dimos crédito para dos cámaras de frío, dos enfriadores que terminan ayudando a las cámaras de frío. Crédito no bancario. Ahora vamos a avanzar con el tema de crédito para cambiar maquinaria que ya tienen obsoleta. Están haciendo algo fundamental que es exportar, dieron un salto de calidad. Están exportando, están exportando cuero antes que no hacían. Están exportando ahora valor agregado, producto terminado. Están haciendo un gran trabajo. 500 familias que están desarrollándose. Es un modelo el Estado lo que tiene que hacer. El Ministerio de Desarrollo Ciudad a través de su sistema de crédito no bancario. Es ayudarlos con máquinas y herramientas y sobre esa línea abajo. Siempre muy contento de acompañar a Juan José Muzzi, al Intendente Berazategui. Que tiene una política que es modelo en el conurbano bonaerense desde hace muchos años. Nosotros trabajamos mucho con el Intendente. Estamos generando todo lo que tiene que ver con potenciar trabajo. Ya firmamos el esquema de potenciar trabajo. Que es poner en marcha todas las líneas que tienen que ver con máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. El municipio hace mucho que viene trabajando en el tema ecológico. Mucho que viene trabajando en el tema salud históricamente. Juan José. Mucho que viene trabajando en lo que tiene que ver con la integración. Es claramente un municipio modelo. Y nosotros lo que tratamos es de colaborar. Lo nuestro es desarrollo local. Es adaptarnos a la realidad de cada municipio. No armar enlatados. No hacer programas que tienen que entrar sí o sí en Berazategui. En Humahuaca, en Jujuy. En Pico Truncaba, en Santa Cruz. O en Godoy Cruz, Mendoza. Sino al revés. Adaptarnos a cada realidad local. Y la verdad que se ha hecho muy bien. Estamos muy contentos de trabajar permanentemente con Berazategui. De hecho, arrancamos con la asistencia alimentaria. Ahora estamos fuertes con el plan Potenciar Trabajo. Y en el próximo tiempo vamos a iniciar. Tenemos el plan Potenciar Joven para jóvenes de 19 a 29 años. La Argentina se reconstruye con trabajo y producción. Lo dice permanentemente el presidente Alberto Fernández. Acá hay trabajo. Acá hay gente poniéndole el cuerpo. Acá hay mucha gente que se había quedado sin trabajo hace unos años. Que se cooperativizó, se organizó, se puso a trabajar. Le dio valor agregado. Hacen cursos, se capacitan. Y están dando un ejemplo 500 personas que están trabajando. 500 familias que viven de este frigorífico.